¡Suscríbete al canal! Así que bueno, estoy grabando justamente en viernes, hoy acabé exámenes y estoy muriéndome de sueño, pero bueno, quiero grabar, quiero continuar con la serie, quiero que mi canal siga activo y que la gente no se vaya y eso. Así que bueno, y también ya estamos llegando ya a los 3000 suscriptores, está muy genial, casi me faltan 25 más o menos o 15 creo, no sé, no he visto aún. Pero bueno, ya estamos muy próximos a los 3000 suscriptores y bueno, voy a hacer algo especial para esas fechas, para esa cantidad de subs, así que bueno, esperaránlo pronto. Y bien, ya estoy grabando un poco tarde, ya son a la 1 más o menos, pero tuve que esperar que se vayan todos de por acá y que no me jodan. Entonces, estamos acá grabando. Muy bien, vamos a ver, a ver, la última vez que me acuerdo, que recuerdo, estábamos, bueno, conseguimos a Galei. Y tenemos que entrar a este gimnasio, barra piscina, barra, un poco raro todo esto, pero bueno, nos toca hacer eso. Y a ver, ahí está el Mananty, me estaba, estaba viendo un poco la guía, pero tiene un Yarados, me parece que al 35, me parece, y un Flotsel al 36, no, no recuerdo muy bien, pero están muy altos de nivel. Espero que no me den muchos problemas, tengo a Pastor que es el que más nos va a servir acá, Javier está por ahí también. Y vamos a subir otra vez el agua, ok, tenemos que pasar por acá, no, no podemos pasar por acá, vamos a luchar con este Man, con este Men, también lucha, vamos a luchar con todo ahí. Vamos a darle con todo, es un Whiskash, a ver, hoja mágica. Tenía que ponerle la hoja aguda, que es más eficaz, que es más apropiado para Galei, ya que es físico. Y bueno, mierda, entonces, bueno, ganamos muy buena pasta, muy buena plata. Les cuento algo, estoy jugando el Pokémon Rojo Fuego, al fin lo voy a jugar, al fin lo voy a terminar. Bueno, sí, lo voy a terminar porque me está gustando, me estoy entreteniendo mucho, es porque estoy jugando en el celular, obviamente, bueno, donde sea que me vaya, me pongo a jugar cuando estoy sin hacer nada. Así que bueno, me está gustando muchísimo. Y, genial, no sé, creo que esa va a ser también la siguiente serie del canal porque quiero tener más variedad. Bueno, dentro de la variedad que hay habitual en mi canal, creo que sí, creo que sí quiero un poco más de variedad en cuanto a juegos. Así que bueno, vamos a ver, a ver, me estoy quedando sin aire, creo que es la práctica, obviamente. Vamos a ver, esto se eleva, ok, vamos por acá, a ver, esto no hay que aplastar, si mal no estoy. Vamos a pelear con este niño de por acá. Y bien, no sé, no sé qué contarles, he estado a full, a full, como ya les dije. ¡Ah, mierda, me mató! ¡No! ¡No, eras el elegido, eras el sujeto, maldito Javier! ¿Por qué moriste? A ver, entonces, vamos a cambiar. No sé, Gretchen puede venir bien. A ver, a FURIA DRAGÓN. Somnoliento, bostezo, ¿no? Ok, el nivel 28 nos falta mucho tiempo por, mucho tiempo, que digo, mucho nivel para subir de nivel. Quiero aprender Cuchillada, vamos a aprenderlo por ataque de arena porque es una mierda, no lo vamos a utilizar. Y Cuchillada es un ataque más, más, más potente. Aunque es normal, pero bueno, es muy potente. Así que genial, vamos a ver. Bueno, les estaba contando que pues ya terminé exámenes y, o sea, esta vez fue algo diferente porque, o sea, no estoy acabando el ciclo todavía. Lo que pasa es que ahora tengo exámenes interciclo, o sea, cada la mitad del ciclo tienes que dar exámenes y, bueno, es otra rompedera de cabeza. O sea, es como que se me hizo tan, tan como a los finales del ciclo porque ahí estás bien estresado estudiando, presentando trabajos y todo eso. Entonces se me hizo así, por eso no pude subir nada al canal y, bueno, disculparán por eso, ¿no? A ver, a ver, a ver qué mierda hago por acá. Vamos a sacar a este Gretchen. Gretchen. Ah, mierda, me bajó el ataque o la defensa. Bueno, alguna de las dos cosas. Ok, ok, vamos a ver qué procede por acá. A ver, no, no he leído los comentarios del video anterior. Ah, no sé, no es que no haya tenido tiempo nada, es que, no sé, se me olvidó, se me pasó. Pero no he podido leer y... Ah, maldita. Maldito Maril, Azumaril. Vamos a sacar a Gretchen. Debe ser más rápido, ¿no? Mordisco. Ok, genial. Vamos, ahí sube el nivel y nada. A ver, entonces... Estoy planeando como ya les dije la siguiente serie. Y no sé, dejen en los comentarios a ver qué tal, qué tal les parece esta... No, mierda. Estoy jugando con la... Con las piernas, creo, porque, o sea, me están matando a tres ya de mis pokés. Vamos a jugar con Terra. Déjenme en los comentarios a ver qué opinan de la siguiente serie. Ah, mierda, muerte. Bien. La siguiente serie, y bueno. No sé, quieren que le haga normal. Nuzlocke. Harlock. O que... Nada. Mierda, locke. No sé, cualquier boda. A ver, es un Yara. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar al Pastorcillo Valiente por acá. A ver, nos intimidó. Bueno. Chispa no lo aguanta. No lo aguantó, obviamente. Es daño por cuatro. Y además subimos al nivel 34. Está muy genial. Vamos ahí. Tiene un Seaking. Seaking con la habilidad oculta. No podemos hacerle nada. Pero creo que no tiene la habilidad oculta. Que es para rayos. Muy, muy conveniente esa habilidad para un Pokémon de tipo agua. Le quita su debilidad. Muy genial, ¿no? Ay, me confunde. Qué huevadas. No te pegues. Bien. Bien, Pastorcillo Valiente. Muy bien. Vamos ahí. Creo que ya llegamos. A ver. A ver, vamos a bajar esto. Me parece que teníamos que venir por acá ahorita. A ver. A ver. No. Ok. A ver. Subimos por acá. Por acá. Por acá. Sí me acuerdo. Porque había pasado muchas veces este juego. Así que bueno. Sí me acuerdo. Sí lo recuerdo. Oh, maldito. Ok. No pasa nada. Creo que voy a valer harta madre por acá. Porque mis Pokémon están débiles la mayoría. No sé. A ver. Vamos a ver. Vamos a planear una buena estrategia. A ver. A baja filada. Ay. ¿En serio es más rápida esa madre que mí? Bueno. Sí. Bueno. Sí. Tiene mucha velocidad. Es más. Da dos puntos. O me parece que es un punto de... 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 Ah. Cuando estás entrenando. O sea. Vaya. Cuando estás entrenando. Da un EV. Punto de esfuerzo. Obviamente. En velocidad. Bueno. Es muy veloz. Vamos a sacar a Pastor. Va a mover. Hidropulso. Ay. En serio. Todos los que me dan. Me confunden. Vamos. Muérete. Ah. No. A ver. Si es que no te confundes. Eres el puto amo. Vamos ahí. Ah. Bien. Ah. También les estaba contando que estaba jugando el Pokémon Rojo Fuego en el celular. Y no saben lo que... Lo que me ocurrió. Si es que no me olvido. Le estaré dejando una imagen por acá. Me salió Shiny. Maldita sea. Y es el segundo Shiny de... Eh. A ver. Déjame ver. Ah. Si. Es el segundo Shiny que... Que me sale. Estando jugando en un juego. O sea. Un emulador de celular. Porque la primera vez fue un... Un Zubat. Y bueno. Estaba locote. Y bueno. Esta vez fue un Geodude Shiny. Color mierda. Color caca. Pero bueno. Ah. Ya nada. O sea. Yo quería cualquier Pokémon. Por lo menos un Geodude. Porque... O sea. No puedo utilizarlo. No puedo ni evolucionarlo completamente. Entonces. Por eso. Este. Ah. Me decepcioné un poco. Pero bueno. Lo dejé guardado ahí en el... En el... ¿Cómo se llama? En la caja. Así que. No pasa nada. Bien. Voy a revivir. No quiero irme al centro Puchamón. Vamos a revivirlos a todos. Porque... No quiero volverme. Vamos a revivirlos. Y vamos a empezar a... No sé. Con Terra podríamos empezar. Puede venir bien. A ver. Vamos a ponerle... A ver. Tengo... Super pociones o algo. Ah no. Sí. Tengo una hiper poción nada más. Vamos a darle a Pastor. Que lo va a necesitar mucho más que todos. Caramelos raros. Cura total. Ta 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 ta. Revivir. Cura total. En serio. No tengo nada. Fuck. Die. Shit. Na. Ni. Ga. Ok. A ver. Estos recuperan. Diez peces. ¿Cuáles recuperan? Estos son. Vaya aranja. Vamos a usar... Vamos a darle a este Terra. Que es también el que le va a utilizar. Le va a ser de mucha... Ayuda. Ay madre. Sube solo diez pepes. Mierda. Y este Terra tiene como ochenta y ocho. Vamos ahí. Vamos a dar... No. No, no. No quiero ver la ficha. Vamos a darle. Ah. Esto ya no va a funcionar porque no es. Ok. Ya se acabaron. Eh... A ver. Ah. Voy a empezar con Terra. Si es que me va mal. Ya pues ya nada. Me va mal. Eh... No estoy nada preparado. No estoy nada preparado para este combate. Pero bueno. Vamos a darle. Me puedo salir hasta por acá, ¿no? Sí. Me puedo curar. Bueno. Ya gasté las pociones y todo eso. Así que... No. Vamos a darle. Vamos a enfrentarnos a este... Mananty. El luchador enmascarado Mananty. A ver qué nos dice. Tengo miedo. Tengo miedo, güey. Bueno. No pasa nada. Vamos ahí. Me alegro de que hayas venido. No suelen desafiarme a menudo. Si estás frente al monumental líder del gimnasio de Ciudad Pradera. Sí. Soy Mananty, el destructor. Mis Pokémon se han fortalecido en aguas bravas. Reflotarán. Caiga lo que les caiga. Y te hundiremos en el cieno. Eh... What? La victoria será nuestra. Sanjemos la cuestión de una vez. Bueno. Ya sí. Vamos a darle con todo a este man. A este man. A ver qué nos saca primeramente. Me parece que nos saca... No, no empieza primero con el Float Cell. Ok. Ahí está el Yarados. Debe sacar primero a él. A Luke Ray. Vamos a sacar a Luke Ray primero. Porque no quiero tener problemas. Mordisco. Ok. Chispa. Es más rápido. No me retrocedas porfis. Ay. Lo primero que digo. Lo primero que pasa. Mierda. Mierda. Es más rápido que mí. Y me sorprende. Bueno. Sí es muy rápido. O sea. No es tan. Pero sí. Sí tiene más velocidad que un Luke Ray. Luke Ray es muy lento. A ver. Hoja Aguda. Ay. Y me retrocedo otra vez. ¿Qué concha tiene? ¿Tiene la roca del rey o qué? Vamos. Ataca. Se activó la gara rápida. Mierda. No podemos hacer nada contra este man. Creo que ya perdimos de una forma más miserablemente posible. Si tuviera una explosión para explotar en toda la cara este Yarados. A ver. Hoja Aguda. Es que. Es que no podemos hacer nada. Debí empezar primeramente con el. Con Luke Ray. Ah. Mierda. Ya perdimos. Smash. ¿Qué haces? Ok. No pasa nada. Entonces. Sí. Sí. Tuve que hacer eso. Tuve que ir a curar y planear muy bien una estrategia. Y bueno. Eso me pasa por hacer las cosas tan frenéticamente. Entonces. Sí. Voy a irme de nuevo. No pasa nada. No pasa nada. Vamos de nuevo. Nadie se ha muerto. Vamos ahí. Es por acá. Ok. A ver. Vamos por acá. Era este. Me subí hasta ahí. Ok. Bajamos hasta por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Vamos a huevo. A huevo. Muy bien. Vamos por acá. Bien. Bitch. Muy bien. Por acá. Por acá. Por acá. Sí lo he recordado. Pensé que no lo iba a recordar el camino. Pero bueno. Ok. Vamos a subir el nivel de agua. Vamos a bajar. Mejor dicho. Y. Pa. 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 Debí comprar cura totales y hiper pociones. Bueno. Eso fue mi fallo. Y si es que pierdo. Eso será. Específicamente. El fallo. Ok. Entonces. A ver. Vamos a empezar. Empieza ya. Ya vimos que empieza con Yara. Así que vamos a. Vamos a. A ver. Que tiene a Pastor. Vamos a empezar con este look. Tiene la campana concha. Voy a darle la garra rápida. Sí. Vamos a quitarle el objeto. Porque quiero que Pastor sea más rápido. O sea. En ocasiones. Porque obviamente funciona de una forma random. Así que. Bueno. A quitar. Vamos a ver. Mover. No. Objeto. Dart. Vamos a darle la. Garra rápida. A ver. Vamos al último. Ahí está. Garra rápida. Vamos a darle al look. Rey. Y bueno. Ojalá. Sea de utilidad. Ojalá. Ojalá. Entonces. Vamos a ver. De nuevo. La revancha. Quiero mi revancha. Maldito. Mananty. Mananty es un. Es un. Es una ballena. No. No es una ballena. Es un tipo de. Ballena. Un mananty. Sí. No. Es un. Creo que también se le dice como vacas marinas. Algo así. Lol. No sé por qué se llama así. Ok. Vamos con chispa. A ver. Ok. No se paraliza. Ok. Gracias. Eso sí me gusta. Ok. Ahora tuvimos un poco más de suerte. Vamos a le chispa igualmente. Ok. Genial. Muy bien. A ver. El siguiente Pokémon. Me parece que es un. A ver. Tiene un. Creo que también tiene un. No es un Wooper. Es un. ¿Cómo se llama la evolución de Wooper? Se llama. Se llama. Quagsire. Creo que tiene un Quagsire también. Oh. Quiere prender colmillo de rayo. Muy bien. Muy bien. Contoneo me gusta. Vamos a quitarle carga. Porque no. No creo que lo utilice mucho. Y ok. Ahí está el Quagsire. Vamos a sacar a Terra. Que para eso lo traje a Terra. Para el Quagsire. De mierda este. Hoja afilada. Y te vas a comer mierda. Ok. Ah. Nos baja la velocidad. Somnolencia. Nada. Pues ok. Entonces. Acabamos con este maldito. Vamos a cambiar. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ok. Está nivel 37. What the fuck. A ver. Entonces. Lo que vamos a hacer es. Colmillo de rayo. Creo que le quita más. Sí. Le quita más. Vamos a hacerle colmillo de rayo. Por favor no lo falles. Triturar. A ver. Triturar. No recibe esta. Vamos. Y no me. Bueno. Crítico. Nadie contaba con eso. Mierda. Ya me estoy desesperando otra vez. Nuevamente. No sé. Hoja afilada otra vez. Ah. Tiene colmillo de hielo. Suerte que solo. Y retrocede. Qué mierda de hacks que tengo. Qué mierda de hacks que tengo. Ah. No tengo un revivir total. Por favor. Un revivir total. No. No tengo una mierda. Pero si he tenido mala suerte. Mira que me retrocede. Que me. Crítico. Y eso. No. Con eso no se juega. Men. Vamos ahí. Aquajet. Obviamente. ¿Qué? Pensó que era más veloz que él. Estás mal. Men. A ver. Es que nadie aguanta. Javier puede que aguante. Pero no creo que estoy muy seguro. Confusión. Debe ponerle los ataques. Ok. Le hice un poco de daño. Pero bueno. Está Aquajet. Se fue la mierda. Bien. Vamos a sacar a Gretchen. Quiero curar completamente al. A este men. A Beleche Mumu. ¿Cuánto? 100 PS. Ok. Eso debí utilizar más pronto. Bueno. No pasa nada. Colmillo de hielo. El cual es débil por 4. Tiene tanta cobertura este men. Que me la. Me la está dejando dura. Vamos a ir con Colmillo. Por favor. No retrocedas. Muy bien. Dale. Muy bien. Dale. Maldito. Blotel. De mierda. Ok. Ganamos 1410 dólares. ¿No? Y está muy genial. Parece que esta vez. He sido yo el que ha perdido pie. Aunque ha sido arrollador combatir contra ti. Pues sí. Toma. Te la has ganado. Ok. Nos da la medalla ciénaga. Ya es la. Me parece que es la quinta. O sexta. No recuerdo muy bien. Ah no. Creo que es quinta. Porque falta. 3 más. Falta la medalla de. Lignito. La medalla. Faro. La medalla carámbano. Y bueno. Faltan 3. Ok. Obviamente. Con esta medalla puedes usar la máquina oculta surf. Fuera de los combates. Te la regalo en reconocimiento. Lo bien que diriges a tu equipo. Ok. Y también. A lo bien que utilizo las hiper pociones. Y las leyes mumu. Ok. Ok. Tiene salmuera. Bueno. No creo que lo utilice. Salmuera. Salmuera. Muy bien. Vamos a ir. A huevo. Ok. Ahora. A ver. No sé hacia dónde me dirijo ahora. Me parece que tengo que ir. Ok. Viene acá otra vez este man. Este men otra vez. Eh. Hola. ¿Has conseguido la medalla de este gimnasio? Eh. ¿Qué te dije? El señor Manantí digo. El maestro es un alucine. ¿A que sí? Pues sí. Aquí viene ahorita. A ver. ¿Qué nos dice este men? Ah. Pero. ¿Qué es este jaleo? Bueno. Así no es la voz. Pero. ¿Qué es este jaleo? Ah. Si sois vosotros dos. Hola maestro. Oye chaval. Conozco a tu padre. No lo niego. Pero no recuerdo haberte aceptado nunca como aprendiz. Vamos. Que no. La plena que. O sea. O sea. Le dejó en la mierda al pobre Barry. Además vosotros dos no me necesitáis. Podéis haceros más fuertes sin que yo os enseñe nada. Eso no importa. Le he elegido como maestro. Está decidido. Pero eso ahora no importa. Se está cosiendo algo gordo. Hay alguien del equipo galaxia delante de la puerta del observatorio. Han dicho que no sé qué. Un qué. No sé qué. ¿Qué? Nadie toca ciudad pradera y sale impune. Eso me encargo yo. Pues bueno. A la Dick. A la Dick. Se jodió a la Dick. Hey maestro. Espéreme. Pues que ya te digo que no quieres ser tus. No quieres que seas el pupilo de él. Entonces. Bueno. Creo que ya nos demoramos mucho. A ver. Ah. Sí. 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 Exactamente. En vez de Agalade. Tengo a Yuko un ataque de mierda. Vamos a utilizar la escama corazón. Y vamos a enseñarle la hoja aguda. Que bueno. Es más eficaz. Es más apta para Agalade. Que es físico. Y bueno. Vamos a. Está bien pinche muerto el. El Agalade. Ok. Ahí está. A hoja aguda. Tiene tajumbrío. Doble equipo. Bueno. Estaba tan tan seguro. De que podía aprender. O sea. Aprendía ya en nivel 26. El psicocorte. Pero no. Es al nivel 30 o 31. Me parece. Así que. Fue algo estúpido. Lo que estaba haciendo antes. Pero bueno. Ok. Vamos a quitarle proja mágica. Que es especial. Aunque nunca falla. Pero bueno. Es especial. Y ahí está todo. Entonces. Creo que eso es todo. Eso es todo amigos. Vamos a salir. Vamos a quedarnos justamente. Por detrás de este man. Del equipo galaxia. Que justamente está por acá. Vamos a curar primero. Porque. 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 Porque sí pues. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. También chicos. No sé si es que quieran. Bueno. Me cree. Instagram. 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 También. Quiero hacer. Oh. Hay alguien por acá. Bueno. Quiero hacerme un grupo en WhatsApp. No sé. Hay para conversar. Entre todos los suscriptores. Que quieran. Entonces. No sé. Me pueden decir. En los comentarios. Que opinan. Y si es que quieren. Pues yo les agregaré. Y todo eso. Así que. Nada pues. Ah. También me cree. Instagram. Está en la descripción. Quieren ahí. Visiten. Y. Pues síganme ahí. Estoy publicando ahí. Cualquier. Estupidez. O cualquier cosa. Que me suceda. Entonces. Bueno. Y también la página de Facebook. Me pueden seguir. Porque. Estamos ya a tres. Me parece que sí. A tres de llegar a los cien. Seguidores. Que está muy genial. Y. Ya nada pues. Entonces. Si es que quieren. Por favor. Síganme. En la descripción. Están todos los links directos. Así que. Genial ¿no? Bueno chicos. Entonces. Yo no me enrollo más por aquí. Espero que les haya gustado. Este episodio. Tanto como a mí. Y si es así. Por favor. De regálense un buen like. Comenten. Compartan si quieren. Y suscríbanse. Si no lo están. A este canal. Sin más que decirles. Yo me despido por aquí. Hasta luego chicos. Adiós. Chao. Adiós. 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 Adiós.